Bien, el último punto es que el examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperado en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. En opinión del equipo argentino no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los retos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados según la PGR en la bolsa del río San Juan de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venante. Nosotros como padres de familia sabemos perfectamente bien que el ataque que fue tan coordinado hacia nuestros 43 alumnos y a los 6 caídos ya se está viendo que también fue muy bien coordinada la mentira histórica pero afortunadamente con estas palabras y con estas contundencias que tenemos de nuestros equipos se ha caído su verdad histórica. Rusia Rusia co Rusia K Blood T Rusia Rusia Sud Rusia